Omani García, la fábrica de el instituto, la fábrica de el instituto Le voy a hacer la historia víbula, sensato pa' que la conozcan Y un y la meseta se pida, la sopa está caliente, ven y va a sonar la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio, Omani García Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sé de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo En el taxi la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está por un accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Y ya sabe de todo 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 Yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki ¿Qué pone kinky? You put it in places That I would never think it Try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? ¿Qué ella se vino? De todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella hace de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella hace de todo Ella sabe de todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella estaba un accidente No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así No me importa si es casada No le quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella hace de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo 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 Everything is just fine, why, because she makes wine Everything is just fine, why, because she makes wine It's going down, I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night, you won't remember I'll be the one, you won't forget The bigger they all, the harder they fall These biggity boys are diggity dogs I have them like Miley Cyrus, clothes off Twirking in their brawls and thongs Timber, face down, booty up Timber, that's the way we like to work Timber, I'm sicker than an oil spill She say she won't, but I bet she will Timber Swing your button round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down Swing your button round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down It's going down I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night You won't remember, I'll be the one You won't forget It's going down I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night You won't remember, I'll be the one You won't forget You won't forget Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Look up in the stash, a bird, it's a plane Now it's just me, any damn thing changed Live in hotels, swing on planes Bless to say, money ain't a thing Club jumping like LeBron now Boldly, order me another round Homie, we about to clown Why? Cause it's about to go down Swing your button round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down Swing your button round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down It's going down I'm yelling timber You better move, you better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make it night You won't remember I'll be the one You won't forget You won't forget Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 It's going down You won't forget Oh, oh, oh Oh, oh, oh No lo trates, no Nothing, Natasha No me trates de engañar Mr. Worldwide That's right Sé que tú tienes a otra Mami No te pongas así conmigo You won't get it That's right That's right That's right That's right I'm going to tumo Contigo he sido real Fabricarme un cassoe Ilegal Ese chisme me lo fumo Opinión voy a quemarle No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Estoy en libertad y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice colocas dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salida Qué rica, mi hijita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Para bailar Estoy lista Para no salir Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition Nosotros en heats 005 You can't catch me, boy ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!